y si parece que ya estamos live en vivo y en directo estamos en vivo y en directo para youtube pero vamos a dejar ahí que este mientras damos un segundo que vuelvo a ver que le pegue al clave del del smite del smite que pasa con el smite que en realidad como casi nunca lo juego este no me acuerdo ni el nombre de usuario y viene la clave y yo bueno vamos a probar esto después de varios intentos puedo entrar y te funcionó es la cuestión que quise entrar porque como había unos dlc gratis entonces vamos a aprovecharlo y entonces trae varios skins y algunas cosas en este juego estoy bien manco yo en los modos soy malísimo yo creo que si dedicara tiempo yo sería más o menos ah no claro si le dedicáramos así si le dedicara tiempo tal vez la garantía es la cuestión pero no es algo que me atraiga a mí me gusta el juego pero no como para caer de tiempo como el war thunder gran alto la cuestión de master a rey que 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 Cali, ya viste cuándo esta verga Alto, 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 al que le siguen apagados Está igual que antes Así que, ahora ya lo haces Lo que pensé, es que se me loguió más rápido en comparación de antes Antes era una eternidad para que me iniciara el puto WG Fashmite A lo mejor vete a War Thunder Te quiste a la guerra Un amigo este... Como se me ve el Fashmite y no joda, me quita la p... El Fashmite ¿Has analizado el disco duro como están? Que si Con cristal gris Ah bueno, no he usado el programa particular Tampoco de la guerra Demi de D ¿Ves? ¡Suscríbete! ¡El enemigo ha tomado la iniciativa! ¡Suscríbete! ¡Jajaja! Lo dije en rojo ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué traje! ¡Jajaja! Ha, ha, ha. ¡No, no, no! ¡Está bien, no! Está bien todo, ¿y está ahí? ¡Cuidado por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 Hay dos TRIPES hasta ahí Si de esta mierda, déjame entrar A ver, me dejó entrar más rápido ¿Ahora? Verga, no jodas Esta mañana todo el mundo ya estaba tomando por el campo a la mitad de la base Había ido para la cocina y de regreso y todavía no había cargado No, 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 no Como quien diría me va a hacer normalizar la cuestión ¿Qué pasa? No, 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 no... ¿Puedo ver? No, 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 no... Los plagasos que dan eran como los tipos de cuello botella Esa mierda se congela hasta que con... Que me eligero Como que hasta cuando eligera Ahora disfruto siendo un... Jorge y... ah mierda que verga es eso? un centurión o que? no un T36 ay no 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 un M56 por el costado se flanqueo el puto está ahí oigo el aire vamos por el aire el aire sigue fuera? fue para el M36 ah puta madre AMX 13 no se como mierda ahhh a ver el maratón fue del otro lado no joda ya llegaron los putos a este lado bueno como que cada vez si podre jugar tranquilo porque verga no ha hecho nada maldita maldita pp pnp pp 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 dp pp 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 ¡Ah! Ay me cago en este cuarto... Uh, cómo era... Aquí va la verga ¡Ah verga! Ahí un atrás de la compañera de casa esa Ahí se está cruzando ¡Ah! y solamente le maté al artillero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Querías salir? ¡No, pero dale! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no es un santurión, es un carnavo Si, agarra todo el pueblo La formación si terminó esta mañana Dime, dime Si porque Es que ya perdiste todo? Si, me perdí a la verga Me lo chulo a ser de nadie antes Y perdí el interfermeo aunque estaba por siempre La del Doom De hecho incluso en vez de dedicarme a esos juegos No sé si pasaría todos los otros de consolas que jugabas Ponte tu algunos de PlayStation 2 interesantes Terminarme el listado completo de dringas Ponte tu... Terminar algún de GameCube Luigi Mansion ¿Has jugado en Luigi Mansion? ¿Hatsu? ¿Has jugado en Luigi's Mansion? Ya se repite que... De GameCube Como debajo de una aspiradora Rayo... Rayo Last Es el que... Puede... Atrapar a los fantasmas, capturarle Hacer diferentes misiones dentro del juego ¿De qué juego me hablas? Y después el Luigi Mansion Ah ya 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 La mansión de Luigi, Luigi Mansion No sé Sí, la parte es que nunca lo jugué ¿No lo jugaste? No sé cuál es Cuando lo jugué ¿Cachai? Mira es de Colombia el amigo Cuando ha habido a escuelas Que bien Un saludo El cual tenemos a... Echinasa Cuantos más Por allá Los amigos parceros La cabinería dice ahí La cabinería dice ahí Cuando estaba aquí Todo... Jugando Un guardón De... Coceando 투 Wieck Voces No, Finance De Sterver De Pinterest Aparece ahora No Perdón De Colombia a Bogotá, el amigo Juan David Orfuela, todo bueno pues, un gusto en saludarlo y muchas gracias por estar espectando, recuerde que ahí también puede buscar unas partidas, recuerde que de momento andamos en 7-0, es el único perón, otras veces ahí vamos a bajar un poquito para que lleguemos a ganar un poco, y no puedo exigirlo, sino que más que nada hay que sacar unas tareas de batalla, y las tareas de batalla exigen el DR tenerlo desde grado 3 para arriba, ahora estoy completando una task en la que puedo sacar una rama, con esa rama ahí puedo tener mejor camuflaje, la idea como es, es gratis, tratar de obtenerlo mediante las tareas de batalla. El amigo de Bogotá, mire que bien, ¿cuántos años tiene oiga? Hemos sufrido una derrota Si, si puedes jugar con nosotros, si no hay ni un drama ¿Y en qué VR está? Mira, para que lo tengas claro, el VR consta del número asignado de cada vehículo Si tú ves ahí la plantilla, aquí tengo un 4.7, 2.3, 5.3, 7.0, 4.7, 1.3 Ese es el battle rating de cada vehículo, con los que se pueden emparejar para las diferentes partidas Poncha, me llenó una... un botín de 90.000 leones Ah, buena Abriste una caja Si te fijas los VR en los que estamos, estamos Y aquí, en la tarea, me pide grado 3 para arriba Acá con los japoneses, el grado 3 que necesito hacer, empieza acá En 3.3, 4.3, 3, 3, 3, 3 y todo hacia abajo Así que de momento, como quiero sacar esta tarea, este cofre Hay que sacar estas tareas, porque me faltan dos impactos críticos Y ya culminaría la sesión de hoy, a ver cuánto me falta Nivel de tienda Llevo 12 de 22 para pasar al siguiente nivel Me faltan... 9 9 a completar Así que en 5 días, hagamos... Ah mira, subió al grado 84 Ahora soy general El general Ams Vaya a ser el general Ah mira, tiene 5.3 Osea 5.0 Igual podemos echar una partida por ahí, si tiene esos VR Pero va a ser en la próxima, porque ya ahora estamos en una Así que... ¿Lo la ven? Mira ese Type 75, ese es el premium japo El que tira cohetes El tira cohetes El tira cohetes ¿Estamos en 7.7 o 8.0? Por ahí anda la cosa 7.7 o 8.0 Con... Versus... Playstation 4 El tira cohetes No, esta yo después me voy a ir aquí a la... A la creste de la loma Lejos Mira aquí con este... Esta lata Con orugas Tengo que quedarme ennipiando el estropechando, por que no camperan estas basuras, a las que les tienen una bomba Pendejo, no se que mierda andaba esperando, pero es que estaba esperando quedarse sin punto No te dueño No, pero no me doy Eso es una bomba Puedes quedarme ennipiando ¿Vale? Mira, ¿y para eso van? ¿Para irse a la mierda? Deja, tú es una bomba Y dije, ¿qué pasa si este tanque es tan OP frontal? ¿Por qué tengo que...? Uy, mira aquí la batalla del siglo, Ferdinand versus... Uy, le pegué el criticazo ahí La cuestión es pegarle al frente del mismo... ...al jorrita mayor para el cielo que es más difícil ¿Más complicado de rivales, Jorge? Para mí es más complicado... Claro, si no cubres tu condenada parte planita frontal, vale, perro ¡Que alguien me cubra el juego! ¡Ahhh! ¡Ay, me lo quitaron también! Bueno, necesito solo hacer impactos críticos, así que esa es mi tarea a realizar Impactos críticos... Por allá de acción... Acción intensa del huartondeo... ¡Hemos tomado la iniciativa! Y esos pasan ahí como que fueran... ...Pedro por su casa... Si se creen... ¡Filmm promocionarle el detalle! ...P*** que nada... Dís ... ... ... No, ya la cae aquí. Qué mierda, el PL expusniéndome todo Es lo más tremendo que se ve en toda la cima de una colina Sí, quedaste ahí a la cresta del mundo ¡Ahhh! ¡Que daños que esto! ¡Elevenido tuyo! ¡Ay, de daños que esto! Ah, que mierda, no puedo, no tengo más depresión Ya que tiene bastante depresión No, y que de aquí grave, no me puedo mover Ah, que mierda, si me capo aquí el T-34 Ah, es demasiado alto Y no quiero salir para tratar de matar a uno y me termino en un planquillado por el portero Ah, que mascarilla No, de aquí no voy a poder mover, voy a tener que aguantar el resto de partida Me dañaron motor y no tengo piezas Salí y sucedió justamente lo que dije Su madre, que rechera Ay, me van a matar de costado, bueno Ah, que mierda, esta basura Bien, me van a matar Tanto rato esperando para esta mierda No tengo movimiento de torreta, o sea, de tanque No tengo motor Quede bloqueado aquí en tierra Lo que tiene son hartos tripulantes también este tanque Esos de grandes dimensiones Oye, mira ahí los panterdos, papá Oye, mira ahí los panterdos, papá No tengo miedo ¿Alguien me puede ayudar a reparar? Vete a la verga ¿Qué puedes quedar detrás mío? Ja ja, yo sé Ahorita me matan por tu culpa Allá vi el Panther Como que se está subiendo ahí por el puente En realidad se termina escondiendo Me voy a reparar Me voy a reparar ¿Qué pasa motoquero? ¿Qué pasa motoquero? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Qué buena, qué buena, qué buena Puta madre, otra vez Steam está esperando cosas sin mi permiso, boludo ¿El Steam? Sí, siempre lo hace sin mi permiso Yo le puse el no descargar sin mi permiso y lo sigo haciendo Que a lo mejor tengo una actualización de la plataforma Esa mierda, porque está cerca tuyo, ¿no? En vez de seguir largo en esta basura, el lag tampoco es que me ayuda R, caro A ver, voy a buscar, a ver si a lo mejor se reinicia nada más la opción A la izquierda A la izquierda avión su 100p No, no, no No, me voy a arrajar a mí ahora Una Puta, no me puedo mover, bueno, si pudiera girar el zapito Dos Bueno, si no estuvieras quitando la mierda de reparación y esa mierda que tampoco me dejaba reparar ya O sea, en teoría, lo peor de todo es que la única opción que te da es Decir cuándo es que está permitido a la autorización automática No te deja decirle no a la autorización automática Claro, es como programarla para cuando Si, pero yo quiero... Que no O simplemente, si no utilizan la aplicación, elimínalo ¿Cuál es la aplicación? ¿O no? Estoy hablando de Steam Ah, yo dejo que Steam haga lo que sea, total son actualizaciones Si, pero yo... Yo confío más en Steam que en Windows No, si la sé, pero me gustaría que no sea automático Si yo quiero jugar un juego Porque a veces me actualizas un juego que yo no llevo jugando desde hace un mes Pero si yo quiero jugar un juego Lo toco y dejo que se actualice No quiero que yo abro la computadora Que es cuando intenta cargar cuarenta mil programas para encenderse Y que justamente me intente poner a esperar algo que me chupa como el cuarenta o cincuenta por ciento de la velocidad de la computadora en sí, viste Si, si Y es por eso que no te deja ni siquiera poner lo que no permitido, no Te dice, bueno, te dejamos decir cuándo es que esto puedes actualizar automáticamente Pero tiene que actualizarse automáticamente, viste No, chupame la pija No me jodas con eso Si, yo casi me quedo parado en el medio de la nada con la moto Pensé que algo le había pasado porque no quería encender, no quería encender, no quería encender No, es, bueno, es algo parecido el problema que tenía, no Carguración Tenía cerrada la válvula de combustible Ah... Porque esa chupera lo que hace es que cuando la apagás, cerrás la válvula de combustible y luego, antes de encenderla, la abrís de vuelta Buena Y a quién se la compraste? Mi viejo se la compró a un amigo suyo Y le queremos cambiar primero el carburador porque los primeros cambios son muy rápidos Es como que ya estás acelerando y tienes que poner la segunda y tercera y ahí recién en cuarta cuando Más o menos no te deja de llegar al límite ese Y... A lo mejor hacer que apreten Que más o menos apreten bien todos los tornillos, que le cambien los tornillos, las tornas, todo para que queden más juntas Porque hay unas patas que están haciendo tini, 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 tini con la vibración, viste Claro Y entonces, y eso, pero por la otra, esa moto está demasiado linda, sinceramente, demasiado linda Que buena Es una hermosura Es una hermosura y es comodísima, encima, es asiento Te tirás para atrás más y REEEEEEE Pero igual tienes que tener cuidado al montar una moto porque es la que... Mira, me dio un 5-4-2-6 Si, ya se, obviamente, eso es seguro Eso es obvio Estamos jugando Japos Uh, Japos ¿Qué DR? Tanque 7-0 Uh, ya no tan bueno Eh... ¿Qué voy a ir a hacer? ¿Qué estás jugando? Eh... Nada, porque recién no estoy abriendo la... Me dio un descuento por un Japo, el J2M5 Ah, mira, de 3.850 ¿Qué tal? El Raiden No, pero... Eh... Men Me salió una urgencia del baño, voy al baño Si quieres hacer una partida ahí, vuelvo Si quieres hacer una partida ahí, vuelvo Si quieres hacer una partida ahí, vuelvo Lo invito, ¿o no? Para que nos pongamos de acuerdo, para... Vuelvo enseguida, Tatsu si quieres juegue C1, ¿o? No, yo voy a cerrar el squad, voy al baño Vuelvo, vuelvo, vuelvo Te oh... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ... Un minuto Un minuto Un minuto Gracias. 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 ¿Qué pasa, Insane? Gracias. 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 Joder. Gracias. 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 Ya pues. Vamos a ir. Avian. Aviones. Vamos a actuar con los franceses. 3-3. Vale. menos. Alguien. Esa que queremos tener. No. Está comprado aquí. No. Esa. No está comprado aquí. A ver, va a ver que partida con más basura de avión. Veinte segundos atrás, se tiene un privado. Hasta el destoque es más... ...más maniobrable. Ah, pues no jodas. Yo soy nivel 6, nos dice el hombre. Ah, está bien avanzado usted, por lo diga. Capaz que nos deje atrás, si no sé que somos ahí nomás. Pero igual tengo mi 5-7 en arbal, acá con fans ese. Si dice el hombre que es 6-0, es un aviador cototudo. No puedo esperar a llegar a nivel 100 y que me ven como un millón de leones, así... ...todo regalado. ¿Y qué nivel estás? ¿Eh? ¿Qué nivel estás? Estoy 86. Ah, bueno. Pero con el premio estoy subiendo como un nivel por día casi. O sea, si es que juego durante todo el día casi. Yo me tardé bastante en llegar al nivel 100. Sí, sí, me imagino. ¿Y tiene escuadrón, amigo Cristian Camilo? ¿En qué juega? ¿Plataforma PC o Xbox o PlayStation? ¿Qué se le da mejor a aviones o tanques? ¿Qué vamos a jugar, muchachos? Aquí estamos. Aquí estamos. Hoy... Totsu... Ya pues vamos al receso, ¿no? Tengo ahí un 5-7 en un arbal. Con turbo hélice. 8-7. Y uno perfora el 4-2-5-4. ¿Están ahí? No. No. 8-8. ¿Están ahí? ¿Están jugando? Ah, PC y aviones. A ver, a ver... Si quiere me agrega ahí sale mi nombre. Esta es la pantalla. Ah, punto de antiaéreo. ¿Ustedes no se dan cuenta que últimamente si cuando juegan aéreos como que de la nada te pegan un tiro y te dañan todos los antiaéreos, viste? Así de la nada. Estaré volando como a 4.000 metros de altura y ¡tum! Ahí me pega una artillería de la nada. Así, todo regalado. ¿Cuál es la de las bases? No, es random. Ni siquiera de las bases. O sea, te tiras si fuera de las bases. Pero estas son... Ah, es verdad. Las random también a veces te... Como que esos putos disparos de repente. Sí, que te pegan y te dejan todo el avión en naranja o algo así. Una molestia. Oye, ¿qué vamos a jugar? Aquí estamos, aquí. No, no. Estoy frito, voy a morir. Ya. Por fin le saqué la sabot al... Dale, en el 42. Dale, morite, Stuka. Por favor. Te prendí fuego. Dale, morite. Morite, boludo. Morite. El otro día tuve una etapa en la que la perdimos, pero saqué como 12 kills. Me mataron dos veces. Tenía un impulsor de 300 activado en investigación. Y de hecho me dio como 8000, no me dio más. Pero la perdimos. ¿8000 de experiencia? Sí. No, huevo, no. Yo me acuerdo una vez fue con el G8N1, creo que... Salí con... Creo que fue un 300% también. Salí fue con 300... 300 ahora, entre... 13.000 y algo. Yo creo que yo salí de una partida con... 13.000 de experiencia una vez. No, huevo, no. Ya es cuando vi ese 13.000, ¿no? Y eso era sin booster, en realidad. Yo estaba jugando con el G55. Y me saqué 5 kills y destruí un par de unidades de tierra. Y eso fue... Y eso fue después del... Después de que sacaran el límite ese de experiencia que podías conseguir en una partida. Yo este... Ni... Yo creo que yo lo hice más bien fue en arcade. Mmm... En arcade no te dan mucha experiencia, que digamos, en realidad. No dan tanto. Tienes que hacer bastante daño para que... Para ganar la experiencia. Tienes que hacer doble de daño para que... Para que sean realistas. Sí, sí, sí. Mientras lo espero, estoy esperando una... De helicóptero. Yo creo que voy a colocar espera en arcade. Falta en helicóptero soviético. No hay nada. Vamos a tirar arcade. Estoy pensando... Estoy pensando en probar un cigarro un día. ¿De dejar el cigarro? Probar. ¿Y para qué? Sí. Pero no... No cigarrillo. No cigarrillo. No, eso no. Cigarro tipo habano. ¿Puros? Habano, sí. Los tabacos. No, pero uno de buena calidad. ¿Viste? Para empezar. Para probar. ¿Qué onda? ¿Viste? Porque primero que no... Eso no lo espirás. Encima no... No lo pones los pulmones. ¿Lo pones los pulmones? Se te van a salir todas las lágrimas junto a los pulmones. Al toque, bueno. Más lo que me devoré en... Tratar de entrar en una de helicóptero. Que al fin y al cabo de helicóptero... O sea, de... Tampoco helicóptero no fue. Sino que fue... Tanque. Bueno, será. Y no podía haber sido más larga. Polonia. Sería bueno este, pero si fuera... Un de aparte. No para mí. ¡ After this! A ver si se arma el siglo XVIII, jugando 8x8. ¿Qué? En qué berrer anda por ahí? Cinco подходes, eh. Ahí. Maclí hanya las mejores opciones. Sembonizados. voy a llevar 1 que paso? el 5-3 8x8 mmmm, a ver el 5-3 que tengo al 5-3 ¿eh? IS-1 oh, el IS-1, si, el 5-3 ah, acá no lo tengo mejorado a lo mejor pongo unas partiditas para espadear al menos sacar partes y kits de extintores se ha notado en realidad el IS-1 ha notado la la baja del puntaje la baja de investigación en vehículos piezas, modificaciones como, que nivel te permite usar aviones te permite usar aviones pucha es que depende tienes que investigar hasta el final o a menos que te compren los packs de avanzada que tienes que ingresar a la misma página o por internet esas son las opciones si quieres tener aviones más altos pero si no tienes que empezar uno por uno por rama investigativa hasta alcanzar los grados 6 que no es lo mismo lo que tú nos dices que eres nivel 6 generalmente yo los jets no alcance como al nivel 46 o al nivel 30 hay algunos que tienen jets menos por ahí por los 20 si eres bien eh bien bueno en cuanto al juego pero lo demás no no ah mierda me ha matado un gs-45 ah me estoy sufriendo yo la culpa de ellos ahi ahi esta el puto ahi esta el puto es eso debería haber sido un stack over glass pinche ladrillo de avión cagón ah pero es rapidis a ver esto la munición es una caquita pero uy pero mira el escotilla y nada ya voy a probar este avión no me gusta el tema de la munición de este avión porque tiene como 120 perdón para dos palinos de 20 perdón la partida no no la partida obviamente ah no perdón no deja avanzar no deja preparar no tengo la ayuda no 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 uno un tanque o un avión claro tienes que llegar al nivel si porque yo compre el helicóptero alemán en ningún momento era tener un tanque o un avión si si yo me compre el helicóptero alemán y lo máximo que tengo es 4.3 en alemán a día de yo nada más tengo tanques a nivel 5 yo también no yo asumí porque cuando vi el árbol me parecía que tenía que tener ambos no lo confundiste mhm es que como se veía como que las dos líneas creíste que tenías que tener los dos para llegar si y el tema es que yo lo vi así porque yo lo tenía desbloqueado a mi helicóptero cuando tenía el teniendo ya los dos grados 5 entonces yo asumí nomás que era por eso si pero yo lo rectifique a como tanto quizá al no tener el DR me permitía comprarlo nada menos pero si era con una de las ramas o terrestres también está la otra opción de no tener ninguno no tener ninguno y simplemente comprarte el premium y ya está y te va un helicóptero de 9-0 con no sé con un Panzer II si pero nadie juega helicóptero obviamente no juegan helicóptero es que la única razón para que la gente juegue helicóptero es para desbloquear más los misiles y después se van directo a tanques no hay ninguna razón para jugar helicóptero sinceramente no les veo muy interesantes batallas de helicóptero contra helicóptero si si las partidas son demasiado cortas además y las capturas no no se no se estacionan 2 segundos y ya capturaste un S7 un S7 a 1200 en 294 grados no como quiero un S7 pero esta muy caro compre la cuenta Lukey si el tipo me lo va a vender como al triple el precio de lo que debería seguro si yo kräera vamos necesito que me curan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. El bichito de la policía me está agarrando para matar a esos aviones. ¿Quién es Patricia Alem? ¿Un nuevo miembro? Sí, no sé quién lo aceptó, cómo entró y cómo nos pudo localizar. Ahí alguien tiene que filtrar de dentro de su rango. Se nos están infiltrando gente. Claro. Las mujeres se están infiltrando en nuestro escuadrón. Tenemos que demostrarles que la misoginia prevalece en este lugar. Arre. Autoflagelación. Ojalá. Pica ahí el precursor. Estos cañones hispanos de aviento son una caquita, sinceramente. Y no entra a partida. Mira, por fin. Hay que apurar a los chichetes. ¿Qué? No, me está dañando el motor, el pinche. Bueno, pues me choco contra vos nomás. Mira cómo me choco contra vos, papu. Mira cómo me choco contra vos, papu. Mira. Mira. Mira C. Mira. Es que no, le di como 120 proyectiles de 20 milímetros a ese... No sé qué era morir, ya veo por qué la gente moria a los hispanos. Si eso hubieran sido cañones alemanes, Dios mío que ese... ...Heinkel estaría bien muerto. ¡Vamos, seguidme! ¡Vamos, seguidme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Calmado, loco! voy para que ir y ahora entiendo que no Ah, de nuevo. Dos caídas de helicóptero por versus 5 minutos. Oh, basura. 10, 11, vamos por esa otra. ¿Cuánto vale el coste de reaparición? 7400 en el helicóptero. El jet 7100, 6008. ¿Por qué no pueden colocar esos precios en los tanques en 1008? Un avión es mucho más caro, yo creo que la producción de un tanque. Tiene dispositivos más complejos. Mucho mayor cantidad de sensores. Bueno, no, similares. Es excesivo. Lo bueno es que la tripulación mantiene la experiencia de aviación, la de helicóptero. ¿Alguien está en el hangar? Yo ni siquiera estoy en el juego. Estoy en medio de partida. ¿Qué le pasó cuando te cansaste de jugar a Warzone o no? No, quería probarles para decir que esta mierda se había arreglado, pero todavía el disco aún me sigue moviendo. Ok. Y para el amigo Chris en camino dice que donde se puede jugar partida realista. O sea, partida realista. ¡Luki! 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 ¡Lukito! ¡Lukillo! ¡Luki! ¡Luki! ¿Estoy bien, F? ¿Tú ganas cortas mis bolas? Muy tarde. ¿Cómo va? ¿Ha sacado algún otro helicóptero ahí OP? Yo veo inalcanzable el AH-1Z Tienes que pasar por acá vehículos que son 400.000 casi, topado Es que no encuentro partida ¿Helicóptero? No, mira, ahí está el mismo Estaba como 10 minutos esperando Para el amigo del live, tiene que ir a terrestre realista Y en realista, si tú tienes el puntaje y te alcanza, puedes sacar el avión O dependiendo del VR Ahora estoy jugando en simulador con un helicóptero Entra el tiro ¿Ahí dónde te tengo que ir a buscar? ¿Qué fue eso, papá? Batalla simulador ¿Qué puto? No, está todo vacío ¿Qué puto? Yo entré al tiro Deberían hacer coli... ¿Cómo odio que te bloquee la tribulación cuando tenés una colisión aérea con un enemigo? Eso no debería ser así Vos lo mataron de enemigos pero justamente su cadáver se choca contra vos Y entonces a vos te bloquean la tribulación Jodete, ¿qué hijo de puta? Es injusto Injusticia Esto con Evita no pasaba Con Evita no pasaba Mira Cristian, Camilo pide ser parte del escuadrón Primero tienes que ser constante Tienes que ser motivado Tienes que estar en partida Tienes que estar ahí Tienes que hacerte notar Hacerte verte Y la mejor forma de no estar en el juego Por ende, en la descripción del link hay una invitación acá al Discord Pero antes de eso tienes que ver si puedes entrar al escuadrón Tienes que ver si tiene el VR, si cumple con todo Si es así Siéntete obligado a entrar Si crees que es lo que tú quieres Siéntete obligado a estar acá O sea, entra Si crees que puedes Hacerte notar ese parte acá del escuadrón ¿No, muchachos? ¿Ustedes se hacen notar o no? Feo ¿Cierto? Por supuesto ¿Qué me hago? No están mentando madre Y llamando pendejo a todos Tienes que aguantar la arena No tienes que dar tu brazo a torcer Tienes que aguantar hasta los más Los apodos más Brutales La sacada de madres más Madres Hubo Un misilazo No tenía un helicóptero a mi izquierda Pero a todos los que quieran entrar Siéntanse bienvenidos No los vamos a A jugar por su VR Pero En gran parte como ya estamos Investigando VR alto Y es lo que se necesita Para poder estar en competiciones Diferente 8x8 VR Nosotros por nuestro lado Le estamos dando Esa prioridad ¿O no, cabrón? ¿Alguno? Prioridad No sé, ponte tú ya A los barcos Y a fullear barcos Así a total Se está sacando el final del año Uy, se viene la purga también Así como también Siéntanse reparados La gente que pertenece Y que no ha Dado señales de guía Porque ahora se viene El año de la purga Así que todos los que están Aquí presentes Y se hacen notar Van a decidir Por todos los que no están Y rodarán cabezas No me he hecho por nada Andan a rodar bastante Andan a rodar bastante En el mismo Discord Que hay un montón Que no se ven Exacto El problema es ¿Será que rodará la cabeza arriba O la cabeza abajo? Ese es el problema Bueno A tu criterio Lo dejamos A tus gustos Ya se está saboreando Así no Así es como Estaba una colisión de cabeza Preparada para Mirta Claro A ver No, pero igual Estoy celoso de Mirta Estoy celoso de Mirta Boludo El hijo puta Habéis dado Pero boludo Pero esta bien A todos nos va a llegar El momento En que vamos a poder De hecho Yo no pienso De viajar Hasta que ya Esté todo cagado A los 60 A mí me gustaría Poder viajar A Aster Aunque sea Por una semana Solo una semana A Aster Con 5 mil pesos Boludo En el bolsillo Ahí yo Lo quería ir A mí me gustaría Salir del país Siento tus dolores De más De más ¿Por qué no? Para mejorar En cuanto a todo Deben Deben seguir así ¿Qué tal, Eddie? ¿Qué tal? Se te escucha abajo ¿De abajo? Sí No, ese A ver Yo lo escucho bien Yo lo escucho bien Bueno, entonces A ver A vos Se te escucha abajo Luke Yo tengo Juego al 70% Tanto al 120% ¿Cómo va? Todo bien ¿Ve ustedes? Bien, gracias ¿Cómo va? Jugando como siempre Acá Cuartondeando Como habitual Banqueándola como siempre Jugando como ¿Cómo se dice? ¿Cómo en lista? Jugando como nunca Aquí perdiendo como siempre Estaba en la media partida Pero igual se tiene En el otro día Perdí ¿Cuánto me dio? Me dio 100.000 León Y ¿12.000? 8.000 8.000 En investigaciones El unicursor De todo ¿Y jugamos Menos Ward? Ah, eh Sí, dale A ver Hace un rato Estaba jugando Ayer Menos Ward Sí Está descargando El mandito Rainbow Six Sieve Que pesa 70 GB Uuuuuh ¿70? ¿Te compraste el SLC? ¿Vos te lo compraste, boludo? No Está gratis Durante el fin de semana Ah, mejor Uh-huh Yo estaba pensando En comprarlo Cuando mejore mi PC Un día Pero después digo Pero no, no, no No hace falta Un recontra No, el Rainbow Six Sieve No consume mucho O sea Yo antes En su momento Cuando lo jugaba Lo jugaba con la integrada Y para que estés Ni idea La integrada Y el procesador Mío De su momento Era una porquería Y a ver El que estaba A mi siempre me decía Que no me lo correría Ni en gráfico mínimo La mierda que yo tenía Tengo que fijar de pronto Que yo sepa Mejor PC Que yo tenés Igualmente yo Yo me voy a terminar Internet no sé Pero PC es que sí Igualmente me voy a terminar Comprando después No más Creo que está en descuento Entonces a ver No 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 43 segundos más Medido ¿Cómo es posible? ¿Y ese es gratuito? Otra vez Lo estuvieron dando Parece ¿Cuál? El menos war No No, no es gratuito Bueno ¿Vos te lo conoces? ¿Esto es como? Es como No la conocen ¿Sana topo? ¿Cuál? El menos war ¿Menos war? Sí Si lo ubico Es que Por eso No recuerdo Si me lo regalaron O venía dentro Un pack ¿Qué? Bueno Una de las dos Porque no es gratuito Mi가� Realmente Verón ¿Qué hago me No puedo coger Un pack no Hay que recuperar. Harto más para poder llegar allá. Veo algo... ¡Uy! Sí, ahí había algo, pero... Me moví... Sí hay... ¿Quién se puede? Harto su mickey. Se le habrá dentro de internet. ¿Cuánto tiempo te va a tardar en montar el puto mod de romp? No, 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 por favor, más rápido. Encima que me rompe casi todos los mods que yo tenía. Con la actualización PT. Con la actualización 2 pedorra y encima ahora nadie me quiere ni cargar. ¿Y el mod de qué era? El mod que yo tengo... El menos orden es mods que son simplemente misiones. O sea, no técnicamente mods, sino simplemente... Ellos van al editor de mapas y crean una misión con eso. Pero luego tenés mods, por ejemplo... El mod más famoso en Manos War es el mod de realismo. De robs. Que hace que todo el juego se vuelva mucho más realista. Por ejemplo, casi todos los ataques pueden morir de uno o dos tiros. En vez de... Tienes que gastarle un cagador en cuero para matarlo. Los tanques son más lentos... Claro, es un poco más... O sea, te da más realismo el juego, digamos. Las armas anti-tanque no llevan 40.000 millones de rondas. Solo llevan como... 5 o 6. Tienes que llevarles cajas de medición para mantenerlos disparando. Claro, te da más realismo. El mismo juego. Sí. Porque, por ejemplo, tenés armas anti-tanque que son simplemente esas armas que podés arrastrar. Que son cañones que podés arrastrar. Sí, en el mod de robs. Esos cañones llevan como cuánto, como... 80 proyectiles, no importa el tamaño del que... Y ahora en el mod de robs, uno puede quedar como 3 o 4. Es... Multiplayer. Internet. Ah, sí que lo tengo ese. No depende de los lugares de Skirmish. Skirmish. Como sería... Burma. Ahora podría... No te puedo Espes. No te voy a empezar. No me voy a pegar Calendar. No te voy a volver a empezar. Sí, a mí se me están montando, porque yo me descargué un mod 5 más más, me descargué un mod que se llama Valour, pero bueno. Sí, el Valour es como un ROX, pero diferente el mod. Sí, sí, está bueno. O sea, no, en realidad no, el Valour en vez de ser como ROX, hace un poquito más realista el juego, le da unos apeitos un poquito más realistas. Ah, y me descargué de... Pero está más concentrado en añadir muchas más pasiones al juego, como los italianos y esto y aquello. Me descargué de ese marco de normandía, pese a 14 megas. Yo voy a poner una de las misiones, así que no me la quiero mucho, ¿no? Refrutar... ...un piso... ...sin fogo ward... ...sin fogo amigo... ...sin estresadores... Ah, sí, poné, poné fogo amigo. Juego amigo, ¿querés? Sí, pero era muy boludo. Me gustaría jugar realista, jugar realista. Bueno. Eh... Voy a tener encerrada... ...difiquita tan difícil... ¿Qué tal? Mira, hice mi primera kill en el... ...de... ...real. No, pero... ...que tal... ...de... ...con el solador te digo... No, 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 no. No, 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 no... No, 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 no. Ah, no, 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 no... ...de mi intención le estoy haciendo bullying al Pikachu, por lo tanto... ...que tal... ...me había botado a Lucky varias veces. ¿Que? En este punto, ¿a quién no le hace bullying a Pikachu? Exacto, yo iba a decir eso Aquí no puede haber ningún momento quedando en la edad pública del condenado ¡PREXITO! ¡PREXITO! Voy a despegar y si me la guía el fuego ¡PREXITO! ¡Y es que bueno! Aquí estamos ¿Qué es? ¿Estás asumiendo que no es una de ellas sino un traba? Posiblemente no te saben ¿Estás asumiendo que Patricia y nosotros ellas son trabas? ¡PREXITO! 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 Ya te encuentras todo bien No hay nada de encontrar para el... ...no hay gente que está muere al Facebook de salir la caraja Con rifles Como si en realidad salemos de España Me odio cuando dijo que te convierte en asesco temáticamente con el titano No hay nada de encontrar Misión cumplida Que hijo de puta ¿Está buena? ¿VASTA? Ouuuuu... Se está volando a pasarme su WhatsApp ¡Arre! Había quedado en algún... Ahí abrió la biru, me lo está abriendo Jajaja Una vez que ya te terminas con los recursos de la wardshot es casi al toque, toma Si, se me puso la pantalla en negro supongo que la estoy cambiando Uuuuuh...¿¿negro? ¡Si! Ouh... A ver, ¿qué mods tenías? Solo robs y hacemos la partida acá en Skirmish Mientras menos mods, menos problemas debería darnos Vamos a otra sala, a ver, así nos jugamos acá ¿A usted no le importa, chico? Vamos a darle sal de abajo Sí, móvame, vale ¿Qué anda jugando, Lukey? Lo mismo de siempre, tanques ¿Alemanes? Juguemos tanques y quiero jugar 10-0 Estoy jugando, estoy jugando con el... No tenéis 10-0 Sí, pero americano Tú, ¿cacháis tú? O a menos que juguemos 7-0 alemán o japonés No, ¿para qué? Pero hay 9-0 entonces Con el aluet ¿No? ¿Qué? No ¿Ah? No ¿Cómo? Sí Ah, ya ¿O no? Eso pensé ¿Juega o no juega? Ayúdame a jugar simulador Ya, vamos simulador Pero espera a que me mate ¿Y por qué? Porque estoy en partida Espera a que te mate Ya, voy a buscar algo para ver Anda al baño Te demoré ya harto Sí Es que era intenso Me violó el agua Famic, hiciste otra cosa mientras ¿Qué? 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 Estendale Tico 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 ¿Qué? Tico ¿Qué? Gracias. 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 Además. Jai, simulador, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Calmado, tío Si quiere, el amigo que está Diciendo que cómo puede entrar al escuadrón Puede entrar directo a través del Discord Primero ¿Por qué del Discord? Es fundamental entrar en el Discord antes que el juego ¿Por qué? Porque aquí nos ponemos de acuerdo Planeamos, nos palabreamos Y todo lo demás Así que Aún ve Bien, vida Lo mejor, yo te invito No, bueno, justo entré a un arcade Espero tanto que entré a un arcade Helicóptero Si no querés jugar conmigo, me hubieras dicho de antes Volver al hangar Me fui No, pero ¿por qué te fuiste? Ahora no voy a poder jugar con helicóptero ¿Por qué? No fui con los americanos ¿Vas a ver el simulador alemán? Si Vale, van ¿Con qué tanque? Yo voy con el Puma O con el Panther 2 Pero en simulador no he estado ¿Qué, qué, qué? ¿Qué iba a costar? Está en 9-0 máximo, mínimo Tenía el raquete El más bajo No Ah, pero voy a meterte el helicóptero El aluet También el helicóptero americano Fue con americano Ah, pero tengo bloqueado el helicóptero Pero tengo el Abrams Te invité Quitaron los demás países ¿Por qué? Ya no está Japón Francia No está en ninguno de esos Está muy ok Está Alemania Y Estados Unidos Debe ser para que no sufran tanto los rusos Sí Los rusos sufrían mucho En 10-0 perdieron todo el día Algo van a tener que hacer para contrarrestar eso ¡Suscríbete! 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 del americano, de los alemanes, pero me falta mucho, porque no juego mucho con helicópteros que no encuentro partidos. ¿Pero hay que llevar el helicóptero a terrestre? Sí, pero ahí no gano tanto. He ganado como 20.000 en las partidas de helicópteros. Ponemos el helicóptero. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias. 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 En contrapartida, en casi 4 minutos y en casi otros 4 minutos más ya tengo el helicóptero Culpa tuya ¿Ah? Culpa tuya Tenga más servidor Abre otro zoom No, mira, hay 6, justo 6, mira, vamos a entrar en breve Ahí, ahí, ahí viene, cuidado Somos 6-6, no entra, pero puede entrar en cualquier momento ¿Y qué tal simulador en helicóptero? Es parecido, solo es que no tenis la H, digo si la tenis, pero te sirve para otra cosa La H es para la volumen del aterrizaje, ¿no es? Es para estabilizar el helicóptero, casi Exacto, era la vaina, es cierto Oye, no entra, ahí somos justo 5 y 6 Culpa tuya Si muere que entre, 6 minutos casi Ya había entrado al tiro Música y mira ahí entró bien qué buen mapa con helicóptero y tú tenías helicóptero no alcanzaste no, no alcanzé salgo en tierra ahí cual te voy a estrellar no, no, me estoy lackeando tal vez te tire un misil por si acá no, no tengo PL me cagué puta, la abogada de nuevo ven aquí te veo insano voy a decir lo que está cerca tuyo voy avanzando a ver si, te veo ahí estoy justo al lado de una casa ahora ahora entraste a la ciudad ah, estoy volando no, yo me entierro está en mi tienda está en mi tienda está en mi tienda está en mi tienda pero yo te veo volando porque tengo más tinta por aquí he volado después he cambiado todo hay un helicóptero enemigo hay un helicóptero enemigo este o este sur ah, está, el pack nuestro no, ese soy yo espere, espere está ahí mirando espere, espere no, no puedo seguir me mató jaja te tiro un misilazo te tiro un misilazo si, estaba un milagueado me movía para todo el tal mira un T-64 el T-64 ¿puedes salir? si ¿tú que vas? leo ese eres tú no sé creo que creo que sí se han llegado los disparos ¿cierto? si voy a comentarte con el genio estoy mal, la quiero que la he vamos a realizar te voy a ir ¿te mató? ¿que? te veo volando te veo vanderos en el fin ¿serio? déjame pasar sobre ti Oh, misil. Oh, me relicé, me relicó. Aos. Puta la hueá. ¿Por qué, amigo? Ah, tal vez. Retosé, mejor. Retosé. Ay, me mató. Porque el helicóptero, al tener que darse la vuelta, pierde el exilio. Sí, pero no creo que sea nada. Está la visita cercana. Mejor ayuda. Ya ven que lo han escuchado. Voy. No, puta. Dispare ahí y no salió el tiro. Qué tancio que estaba. Estaba en el humo. No lo veo. No lo veo. No hay ni un botón. No hay ni un botón. No hay ni un botón. Me ha rotado en mi teléfono. Le digo que no hay ni un botón. No hay ni un botón. No hay ni un botón. Subtitulado por Jnkoil ¿Te fuiste? Si, no me quedé más Yo todavía estoy Ah, si A ver que... Noooo man De repente tengo la recámara dañada Ni siquiera me dispararon y tengo la recámara dañada No, 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 ni siquiera se me apaga el incendio Parezco pica por la chucha, man ¿Qué onda Luqui? ¿Qué pasa? No sé, desde que pica se compró un internet ese ¿Este te la guió? ¿En serio? Si, va Llevo una semana con la... Ahora pica feliz Vives sin lag ¿Qué juego como Luqui? Dame el líder a ver si yo... Quizás joder que supere el lag Nah Nah ¿Qué anda haciendo tan chulo? ¿Anda wartondeando? Eh... No, está cambiando el punto tema del Windows Ah, dale Eh... Simulador Dale, listo Dale, listo Dale, listo Dale, listo ¿Tú? ¿Tú? 10-0 8.3 En alguna nación No No Eh... Sí, aquí con los americanos tengo 8-3 O... Tengo el... Tengo el... Tengo el... porque las de 9-0 entran con las de 10-0 Bueno, si así podemos entrar a unas partidas realistas mejor para sacar helicóptero Vamos a dar cáncer Agato Ah, voy a tener que gastar un millón ¿Y cuánto vale? Un millón más 280 mil Voy a quedar en 8 millones ¿Para qué? ¿Tengo que ponerlo en la plantilla o tengo que comprarlo? ¿Qué cosa? El M-60A2 Está investigado pero no comprado Algún día tenéis que hacerlo Que no lo aproveché los descuentos Ya, vamos a comprar 990 mil leones Necesitamos los parámetros Sí, aquí me los descontó como corresponde Lo tenemos ¿Qué tal este? El M-60A2 Deja colocarle el característico Tú solo manda la partida Tú solo espera un segundo menos ¡Viva! 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 Aparte que me tengo que sacar el Abrams ahora Antes que se quede bugeado La Thespersión se puede abattir No, 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 no Ya, ahí tengo ya 8-3 maxi. M60A2, vamos a ver. Este tira... ATGN, eh? Si. Si. Si, amigo. Entonces vamos a salir rápido y velozmente a investigar las piezas. Conche tu madre, se la estudió más grande. ¿Qué hiciste? Gaste leones en algo. Gaste leones en algo. Gaste leones en algo. Espera, deja de verlo, deja de verlo. Compré las piezas del A62. Ah, bueno. La cagaste. La cagaste en grande, güey. Bueno, ya fue. No, suicidate, güey. Ya se gastaron, ya. Ya se gastaron. Han estado bastante tiempo hoy, así que... Había esperanza de cuentas premios. Con 200, ¿cuánto es? Y le saqué unos trajes. No, le saqué igual las piezas del M60 A2. 2 Puta, no vamos a entrar, güey. ¿Te hice comprar eso? Para nada... No siento tan mal por ti. Ah, espera, espera. Déjame meterme en Japones. Es así que entra. Todavía no, todavía no Ahora sí No, mentira Bueno, decidete, voy ¿Qué es lo que tiene eso al lado? ¿Un sensor? ¿Un óptico? Lista Es una tele Viste, tenes que darme el acelerato para que no han dado la partida ¡Pero qué buena partida! Habéis partido de basura puesto todo Todo por culpa tuya, por lo que ya estáis cuenta Igual insano yo gastado 500 águilas sin querer también comprando tripulación ¿Ahora? No, ahora no, hace un rato Hace tiempo me pasó con los alemanes Sin querer compré la tripulación de 500 águilas Pero si es que la tripulación igual uno la acepta porque no está demas de ese espacio Tú sabes que no va a estar demas Sí, está demas Bueno, la que yo compré en realidad no, aunque fue un accidente Pero me dolió porque no tiene comprado Para mí sí, siempre funeo como dices No, vamos a ver No me da No, no No, no Me da No no Me da Ese Me da Me da Me da Me da Me da Fue un error Pero lo mío no fue tanto porque ahora tengo un... Ay, pero se he compurado que iba a valer verga en batalla Si es que estaba en la cacha Y ahora tengo la esperanza que al fin de facto no me uniré Pero si me podré incendiar Ah, te van a incendiar Si siempre vas a obtener las piezas Tengo las piezas, pero ahora voy por los pintores Esta es de la munición explosiva Uy, si Ahí viene con su rulli Ahí quedó el helicóptero Se ve cambiado No lo veo El helicóptero Otro helicóptero que valía ver. Otro helicóptero que valía ver. Otro helicóptero que valía. Muerto. Incendiado. ¿Quién fue? ¿Dónde fue? En... 207 grados. ¿Un Foch? Sí, ese de ahí. Ahí está. No salgo el helicóptero. No. No salgo el helicóptero. No salgo el helicóptero. No salgo el helicóptero. No salgo el helicóptero. Igual lo voy a matar porque tenía una... ...una en la izquierda Sí, seguro que lo pido aquí ¿Lo vengo? No sé si lo vengo No hay un instintor aquí Si voy a acercarte donde estoy yo, lo quiero ¡Gracias! No hay un instintor aquí Se nota que nos falta labra ¿Cómo? Se nota que nos falta labra en nuestro equipo Los americanos siempre pierdan ...los... 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 ...lovo de nuevo ...lovo la mano ...lovo... No, no en el círculo. ¿En la pista? Sí. O en cualquier lado del otro lado. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Acá entendo ya el esponjado. Sí. Voy a tratar de llegar y capturar las zonas de botes más cales que se hacen. No, no. No, no. No, no. No, no. Ahí estoy con el Zaki. No. No. No, no. No. No, no. Vale. Están más detrás que yo, están en mi espada Están más lejos aquí Están más lejos aquí Están más lejos aquí Misión fallida Llegamos muy fácil ¿Te querías ponerte 10-0? Bueno, ponte nomás ¿Por qué? Igual salimos 10-0 No, no salimos 10-0 Pero te digo nomás si quieres jugar con el abrazo Sí, lo voy a llevar Ya que si tú lo dices Lo usaré Todavía me falta sacar ese LFJ4B Las modificaciones ¿El avión? Sí, el premium El que tiene unos coches dirigidos Yo lo jugué en un cagón Lo jugué como en una tres partidas realista Lo he jugado más en personalizada que en partidas normales Normal Normal Y cuando ya somos 202 suscriptores Dándome su apoyo Siguiendo aquí con el manqueo intenso El guardón Ya hasta que entramos Si bien Si bien Así es Igual es ventajoso salir con el helicóptero de partida Esa Pero al principio no Al principio dan Dan asquito Mejor espera que tener da homicíto No El chasis, el Time 90, aquí tan que se parecen. No sé. Al Leopardo. 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 Si no, n cemento! Uuuun. Yutatsu! erto a la conciencia. vol illustrated a la red. Todo saliendo mal. iYes itl-lazugeestructura. Ahora? Ahora no Oh, me cago el lámpar Y ahora perdemos Increible, como dice El argentino Cómo va Tatsu? Eh, sin hacer nada Entonces, necesita Más que nada en Relajarse Seguir en la vida Pasito Que Robert El menos guard está tan mal optimizado, boludo, sinceramente ¿Cuál? El menos guarda South Squad 2 Ah, ya está ¿Por qué se lagueó? Eh, ese juego que es El juego ese Tiene esa mala reputación De estar horriblemente optimizado Y... Laguearse y trabarse Como la gran puta Con cualquier cosa No, ha rebotado O sea, tienes que jugarlo en Windows XP Para que te hagan mi vida Así nomás Windows Vista Para que... El Windows Vista Sabes que no pueden siquiera correr O caminas Gracias En realidad, ya nunca detuve un año con el Buda del Vista Y a mí no me dio problema Es más El Windows Vista El otro día estoy jugando el Tom Clancy Hawks Que es uno de aviones Y lo instalé acá en el PC O sea, es que un lector lo instalé Y... Y... Me pedía que... Tenía mejor... Eh... Porque ahí se pasa directo del 9 al 11 Porque... Porque... Tengo... En muchas de... En muchas de las computadoras que tenían Windows Vista No podían ni siquiera abrir el camino Porque le tiraba el pantallazo azul Así que por ese lado... Creo que algo... Tramaban con Windows Vista Que... Alcanzó a ser incompleta Así como Windows 8 Que tenía un... Que tenía un... Un casi Windows 12 O sea... DirectX 12 A ver... Se llegó un cuetazo... No... Me he catascado Te saco... No... No... Todo está mal... Bueno... Me voy a subir de río... No... Ni siquiera tiene presión este dungeon... Todos dicen que es mejor porque tiene suspensión... Y es peor... Aparte se buquea la vida... ¿La suspensión? Si... Prefiero tener... 5 grados más de depresión... ¿Pero supuestamente con la oruga lo consigues con la suspensión? Si... Pero es más lento... Y... Se buquea la vida... Irita mucho... Que... Que... Ahora no me puedo mover... Ni siquiera puedo disparar... O sea... ¡Pero es! No... 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 Ah, que basura, que no veo nada. Ah, que estresante, no me puedo mover. Ya estoy muerto. Ah, Bruno, voy a apretar la J. ¿Vas a sobrevivir lo que quede, Patria? Perfórmate en roca. Conviértete en un mineral de la tierra. A parte de no tener depresión, tampoco subes ahí, ¿no? Es lo malo que puedo. ¿Qué? Llené de... ...cambio 50 de sandiarias a un... ...avión japonés y está como... ...meh, no me pasó nada, meh. ¡Hijo de puta, moriste! Sí. Oye, cuando metan el A10 Thunderbolt... ...americano. Dios mío, cuando lo metan en esas cosas y lo tocan un bombardero. Eso es suave, güey. Ya lo quiero ver, ya. Porque supuestamente liquearon que... ...podrían no ser de aviones modernos en esta próxima televisación. No van a meter nada a esta... No es nada, es una televisación al pedo, es... ...50 gigas de nada. ...50 gigas, pero... ...bueno, sí, 50 gigas, pero... ...bueno, sí, 50 gigas, pero... ...le bajamos el DR a un tanque. De errores. De verdad espero que sean tanques italianos en esta televisación. Claro, ahora damos soporte para Raid Trace. Ya sé que se buguee para... ...50% de computadores. ¿Qué queda? Por favor que sea. No, me vieron, pues no es tuyo. Por favor que sea tanque italiano. Me lo mataron. ¡Ja! ¿Qué mataron? ¿Un nookie? ¿Un gag? No. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. No. No te veo. Ahí está ahí. Ah, dorado, sí te veo. Estoy volando de la caja. Creo que ahora puedo levantar un poco más el caño. ¿Crees? No, mentía, no puedo ver nada. ¿Cuántos guión bajo más dijo que dice la gamineria? Mira, aquí vamos a jugar 10-0 también. Lo peor es que he visto como 5 tanques pasar. Rommel dijo SHHHHH. Insane666 dijo cómo va. Ahí se gana. ¿No había un helicóptero igual enemigo? Uhhh. ¿Cómo anda, cuantos? Hola gente, buenas. ¿Cómo estamos, Ben? Bien, ¿ustedes? Bien, gracias. Muy bien a todos. Lukey, Tatsu. Yo. Chorro Hola Saludos a todos Zorrita El zorro Rommel Hoy estamos jugando 10-0 BF, muérete ¿Quién quiere entrar? ¿Quiere entrar cuánto? Estamos en 10-0 También tenemos el helicóptero ahí puesto Bueno, le dejó un par de tiros Uh, me estoy quedando sin munición encima Dios mío, estoy frito 10-0 10-0, poniéndole con lo americano El destruido Pinch y 0 Voy a comprarme el backup ¿Qué cosa el backup? Me voy a comprar alguno Unos dos Uh, solo me quedan 200 rondas de Calir 50 para matar un 0 Aunque en teoría debería matarlo con dos nomás Ya está Esa cosa es frágil Ahí está Listo Murió ¿Quién quiere entrar con nosotros cuantos? Ya terminaron Sí, estamos en el hangar Te mandé la invitación Un 10-0 ahí Está bien bueno Para que saque las piezas A ver, el nombre Es muy pacético Y nos largamos ¿Y le ha dado a los barcos cuánto? La semana pasada Llegó algún destructor A investigar Sí Así como se hace 4 kills Da asistencia Y aún me quedan Un cachito de munición Solo un cachito Un cachito Pero efectividad Al 80% Imagínate Un tiro Una kill Ay, qué mierda Un tiro Una kill Y ahí Demasiado Para el golpista Un hoyo en uno Cancelado A partir de Terminé Saliéndolo del juego ¿Por qué hoy Pica porrío Te ocurriste? ¿Qué pasó? Oye, ¿por qué Pica no tiene mi rol? ¿Tiene tu rol, Pica? ¿Qué le pasó a Pica? No tiene el rol que le hice Es decir, tiene uno nomás El Pichula Esimovic Pichula Tiene un Luki le hizo un rango A Luki Especial Solo para Luki El rango De Pichula Esimovic Pobre Pichula Pobrecito Pobrecito Le hacemos demasiado bullying Al pobre Creo que se Creo que se Llama a la arena Creo que Creo que el tipo Se merece Que le No sé Le hagamos algo especial No sé Que le hagamos moderador O algo El tipo Porque Estamos acá con nosotros Desde siempre Ya Que le dieron Lo dieron a ¿Eh? Delante era moderador ¿Vos crees que él se merece Ser moderador ahora? ¿Vos crees que él se merece? No, era admin El administrador El administrador Estaba Arriba Pero de repente Se salió Y me dijo que Que no quería mezclar Al escuadrón Que tenía problema Y tal Y yo dije ¿Vos? ¿Vos crees que ahí Tenís que hablar No decirlo Dejó de tocar la arena Y yo creo que Le cuesta Le cuesta un poco Yo creo que se merece Que le hagamos moderador Ya que estamos ¿Viste? Si el tipo Está con nosotros Más que yo Y se aguanta toda la arena Y todo el bullying Que le hemos hecho Si Cambiamos de rol A Erwin Le bajamos Y a Epica No, 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 no Te bajamos vos Y de paso Te quitamos El rol del DJ No, no, no Te quitamos el rol del DJ vos Igualmente Ya escurí Y el rol para Este Para Epica Es saco de arena Hacelo Lo hacemos Es saco de arena No, no, no No, no Es muy Es muy Agivo 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 No, pero ya viene así Yo creo que se lo merece Yo creo que se lo merece Yo Si, el apodo Si Bueno, aparte del apodo El hecho de ser moderador Habría que citarlo Y tú tendría que estar acá No, no Darse lo así Toma Ahí tiene ¿Le llamamos? ¿Está por ahí? Está ahí, sí Está hablando con nosotros En el chat Ahí, espérate Y viene, viene, viene Bueno, yo me ausento Está mi comidita Está mi ¿Qué le hiciste? ¿Sacó de arena? Hijo de puta Bueno, yo me ausento De un porrón cachito Que Voy a comer Dale ¿Y qué onda con el internet, Vika? Dice que le va mejor A cambio del mío Cambia la IP de allá Pon la tuya A ver si te mejora a ti ahora Un DMS O sea, para que lo vuelva a mandar ¿Y qué anda investigando ahora Con los Americanos? ¿Cuántos? Ah, segundo ¿Cuántos? ¿Cuántos guión bajo más dijo Estoy ocupado ¿Cuántos guión bajo más? No ¿Cuántos guión bajo más? ¿Cuántos guión bajo days No esta ocupado el amigo cuanto entonces vamos a esperar cuanto tiempo más nos demora en esta partida se conecto a Gamboa ¿y de tu hijo? Exactamente Pero yo lo había castigado Así que no debería estar acá No diría ni siquiera estar escribiendo Mucho menos mandar imágenes Debería estar acostado Oye, ¿por qué demora tanto Si abre algún otro servidor ¿Por qué? 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 Yo conozco al picciule no más Pichu 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 ¿Cómo andan? No es para jugar Pikachu, tengo que decirte algo Ah, vale, vale ¿Qué pasó? Tú no, tú andas a acostarte Tengo que darle noticias importantes al Pikachu No le puedo quedar afectado a él Ah, vale ¿Qué sucedió? Nada Eh, una cosa importante que tenemos que decirle al Pikachu Volví ¿Qué pasó? No, que el que está escuchando a su mujer Ah, no, dijo que si hay arena no entra No es arena, carajo, no es arena No es arena, veníte Es que, pobrecito, se ha llegado al punto de que desconfías de nosotros, literalmente Ah, bueno, yo me voy a partida Ya, Vika, ya no hay arena Pikachu No es arena No, te estamos diciendo arena Tenemos que decirle algo importante Pikachu, tenemos que decirte algo importante Pichula, ahí llegó el Pikachu, ahí vino Pichula Pichula Y entró Christian también Y anda Eddy también Bueno, Pichu, yo voy a dejar que el señor Insano te lo diga todo Porque él es el señor Yo, Yuki Vos sos que tiene el rango más alto ahora mismo El cuanto más está muteado A ver Yo veo que está Cuanto más con el rango máximo Pero está muteado, vos no estás muteado Ah, pero yo no No me veo en Discord No es la culpa mía No es la culpa mía Y después sale el Nuki Te estamos haciendo moderador Pikachu, ahí está Bueno, pero todavía no habla Pika Tiene que hablar el hombre Pika Demuteese Hola, ¿cómo anda? ¡Ojojo! Estamos en live, recuerde Estamos en live Nada de profanidades del live Hola Hola Pikachu ¿Qué pasa? ¿Cómo le va? Te estamos haciendo moderador Ya, ahora sí Pika, voy a hablar Te vamos a dar Te vamos a devolver Pika Tú Lo Puesto que alguna vez tuviste ¿Sabes que lo mejor no todo? Si te ponen Si te ponen el tag de Pichula Te la puedes quitar Así que ahora ya tenés poder Nooo, mejor no Olvídenlo Dale Dale el tag de Moya Vendría siendo obra de que no le puedo hacer bullying a Luki Así que Pika Antes de ahí Me voy de la squad Con nosotros No te vayas como alguna vez hiciste GIF Porque Dos veces Jajaja Ahí tu era administrador Si, antes ¿Te acuerdas? Ahí te retiraste ahí Y saliste por la puerta chica ¿Qué hacemos? Usted no quiere entrar Ehhh... Erg... Erg... Estoy comiendo Así que Pika Te vamos a asignar Un moderador en Discord Para que puedas Eh... Buscar por ahí, por allá Generalmente Si necesitas mutear a alguien Lo muteas Si necesitas echarlo Lo echas Si necesitas buscar más gente Para poder asignarle O querer integrarle Ya sabes, hoy que me puso Pichula Así que Pika Ahora si vos querés Puedes ponerle la tag de su normal O Pichula O saco de Elena Luki Ahora quedas oficialmente asignado Como moderador Abre Abre Recluta Lo puedo echar Así que ya Tú... Deja de pasar de cerca Tenemos los ocho Pero no entran todos Miembro normal Eres miembro ocho por ocho Ahora ya no te podemos hacer más bullying Porque ahora tenés poder Eres... Tienes DJ Tienes... No, va a ser bullying Pero más sutil Ya ¿A quién se la estás sacando hoy? Le intenté quitar a Pichula Le intenté quitar a Pichula Pero le sacé el DJ por accidente Ahí está Y pasivo O sea... Y Pika le va a poner Pasivo y reactivo Ahí va a ir O sea... Ahora si alguien te hace bullying Tenés el poder de ponerle la tag de su normal Así que ahora tenés poder ¿En serio? Y ese tag existió solo por bicho Pensá que bicho fue que men Él lo pedía No En serio Le pedí yo pensé que era porque el tipo se actuaba como tremendo su normal No, también pero él lo pedía Ah, bueno entonces No Y no entramos men Ya, nuevamente No, Uri, dejaba así A ver cuánto Cuánto llegaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Así que oficialmente Pika Usted que pasa gran parte de aquí conectado también al Discord Queda más que nada Que aguantó todo el bullying Haga todo a criterio Aguante todo lo que ha aguantado hasta la fecha Si tiene que... Alguna necesidad O en algún momento lo anduvieron buscando por ahí, por allá Háblenlo Entramos Y nada pues Felicidades por la paciencia y aguantar a todo esto A bolsa de pelotudos Que le han hecho bullying de manera constante ¿Cómo? Incesantemente Y usted le ha aguantado Que me merece un... Yo nunca... Yo nunca le he hecho bullying No, no Cuando él se va a bullying se refiere a Lucky a mí Ah, vale Igual ahora podemos hacerle bullying a Gun Bob Al que le cae, le cae Eh... A mí no me importa Total... Al mí se me resbala Por eso, viste Al que le cae, le cae O no, no sé que están volando Significa Y es oficialmente Asignado como moderador del escuadrón Nooo, servidor no responde Amo Discord VAMOS TAYAAA Tu palabra estúpida Gracias Es... Cada vez más sólida Y no dudes En ser firme E imponer tus ideas Y lo mismo va para el resto también Que ya lleva ahí Hay... Hay Insano Hay Insano Hay Insano Hay Hitler ya Es que tenía que ser como bastón mal Con... Tono de discurso Ahora sí tengo la... Ya ahora acá vamos Bolsa tiga No... Así que... Eso explica pues Felicidades Que ese acá Sea alguien Como siempre ha sido Mantenga su espíritu en alto Mierda Falló todos los tiros Ahora... Subo este PS no más Y ahora Que tiene buen internet Encima No, voy a hacer uno Espérate ¿Y cómo le anda eso pica? Bien o no? El internet ¿Cómo le anda? Pues bien Mejoro... Mejor... Tengo que llegar a 15 de ping Sí O sea que básicamente Twitter es mejor que el mío ahora No tanto... Pero... Bueno... Es que... Vieja, yo tengo como mínimo 190 de ping Porque tengo como... ¿Cuántos? ¿20? ¿15? ¿Por ahí ubiciste? Por ahí No sé si... ¿Dónde hay que yo ahora? Si... Toda espera tienes... ¿1? Ahora sí puedo moverlo Así que me hice pica lenta por hacer 1 Tienes 3-4... Uy... Llegué muy... Muy violento Eh... Muy violento Muy violento Esto no es tier 1 Jajaja Holy shit ¿Dónde me dispararon? What the fuck? Ahorita muero Es que lo vuelvo... Yo vuelvo a mi... Yo vuelvo a mi... Cristian Yo ahora mismo vuelvo a mi pausa de... Comida Aprovecho 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 Nooo... Lag de mierda Ah... Ya me matearon... Ah... Mateo a uno... Mira mateo a uno... Con lag... Hacete esa... Mateo un tanque volado... Tiene el mismo aire... Tienes que poner la repetición y grabarla... Bueno... El flotó de la nave porque lo incendié... ¿Qué pasó con el 8-120? ¿Qué era lo que se hizo? Ah... Partía basura con razón... No... No... Nooo... Nooo... No hay que estimular... Sí señora... Mateo a otro... Oh... Hasta aquí llegué... Hasta la vista, baby... Me mataron... Hemos volvido a una zona Me mataron wey Me ha parecido nada muerto Como que fue, un flashazo Una perdida de memoria Uy, ciento puestos de helicóptero Uy, maté dos con lag wey Y casi mató otro Ya tiene helicóptero nuevo Si, también lo tengo ¿Lo lleva usted cuánto? Si, no se si lo sacó Ya, unos tiny teens ¿Qué le pareció el helicóptero? Yo lo he cogido bien Claro, si de primera es Tomarle el pulso al vuelo Manejar Y ver de que se trate le invento A ver Si nos da para jugarlo bien Si nos da para jugarlo bien Si se nos fue Chris Ah, frontal Ni tengo la fuerza No, lag de nuevo No, basura No, hago una chucha Justo cuando llego al mapa Al campo de batalla Al campo de batalla Al campo de batalla Para abajo Está muy odioso Mucha onda de mierda Lo perdí el hilo Lo perdí el hilo Desaparecié la noche Te hizo caer Nooo Tiro humo O sea Tengo 80 VL Tiro humo Uy, ¿por qué estás aquí? Tazo Tiro humo Tiro humo Tiro humo BTR PINCHE TAC Pero el que seas muerto Pero el que seas muerto No significa que no te vaya a llover a la hora Ahora es cuando te va a llover más arena Ah No, no Tomate, otro Tiro humo O estos tanques son súper avanzados O están hasta volando ¿Ven? Un helicóptero ahora disparó Alguien está marchando ¿Quién me disparó? Yo no fui Te dije que yo no fui Sí, qué pasa. Me dieron asistencia por matar a un aliado. Por matar a un aliado. Se vino el avión. ¿Con cuál anda? ¿Cuántos? No, no, no. De nuevo tengo lag. Te maldico BTR. Y supuestamente que BTR es lo mejor, ¿o no? BTR últimamente, ¿no? Esta semana he estado fallando mucho. Espero que no sea para siempre. Cuando ya llevamos 3 horas de live. Nooo, me rompieron la luz y aún así se iban dando, wey. Nooo. ¿Qué me está disparando? Ahí mismo. Nooo. Vamos a tomar luego. Estuve como 3 segundos sin hacer nada. ¿De lag? No pasa nada. Digo, 3 minutos. Nooo. No, yo no, yo no puedo jugar. Apuesto que Pika tiene que, tiene que ver en él. Está coludido. Venga, muchachos. Un esfuerzo más. Y la victoria será nuestra. No Ooh. Hemos tomado una zona. Quien se cayó? Alguien no va a entrar a jugar, no. Volver a el hangar. Estamos en el hangar. Quien quiere entrar más? Le ganamos. si, la ha ganado igual es complicado un poco el helicóptero pero si le agarra la mano es bien buena la partida yo antes tuve una buena experiencia con el helicóptero yo no, me estoy estrellando solo la verdad es que eso ya hay un problema grande ahí ya está entre el teclado y la acción son las manos claro, el puede soltar entre el teclado y el asiento el problema de la listo cuantos lucky vamos a jugar ustedes yo no puedo ¿por qué? me voy muy laggeado no, no es divertido recién te cuenta voy a jugar otra cosa ¿como pica? ahora sí se da cuenta mándale unos pocos mega ¿cuánto? o quieres jugar otro BR subir, bueno más subir que esto no se puede bajar jajaja ok, Gamboa dependiendo quien quiere entrar oye anda acostarte Gamboa se... no se fue... se fue la luz de repente ¿quiere entrar 10-0? voy, dale, llame, entro al juego de nuevo ¿quiénes van al 10-0? además de nosotros ¿cuántos más? el amigo Felipe y Lucky no, Lucky está cobardo yo voy, yo voy es... es una gallina Mcfly a mí me dice Mcfly oh no vea, me tocó un... me tocó un millón de leones ¿sí? sí, yo que me estaba quedando pobre ¿lo envié al disco de ahí? ah, ¿en serio? ¿ahora recién? se llama dar penas jajaja los dioses de Karchin estuvieron piedras me vieron cara de pena me vieron cara de pena y no es la segunda vez que me pasa la vez pasada tenía 35.000 de leones ya acaban de salir y me dieron otro millón yo no he ganado eso durante más de estos años ha pasado como un mes y medio de la vez pasada no me ha pasado yo prefiero es que me salga la... un tanque o algo así ah, ¿te tocó por premios diarios? sí, los premios diarios y también me ha tocado en premios de... en premios de... ¿cómo ves? en el juego de batalla en el juego de batalla en el juego de batalla me ha tocado como premios de la primera vez en el juego de batalla es un helicóptero, ¿oís? sí, del otro lado lo veo es un helicóptero ¿cuántos tienes? 10-0 ya, ¿cuántos? sí... el helicóptero el helicóptero es el helicóptero el helicóptero es el helicóptero yo tampoco tengo 10-0 ay, pica estamos iguales, bro pica pico pica pico pica pico pica pico pica pico pica tampoco pendejo que el lado del pico pica no se parece normal ¿cómo que no? pero no sonpeño pico pico hay precio en la boca pino SCP pico no tiene acento sinocente blablabla Ese es cerdo, ¿eh? No hay alguien tarjetito Va a tirar arena Pika va a tirar arena La cuestión es que si se pika lanzar arena se lo regrese ¡Que boaa! Cuanto bro eres ¡Que boaa! Estoy de si, estoy de si se termina esto, por ejemplo, pasa y se... Faltan dos tanques nomás. Me voy a dedicar el anti-aereo y el M-103 y ya paso, me voy. ¿A cuál pasa? A 36, me desbloqueé Laura. Lala, señor. Yo ayer acabé de desbloquear el BMP-1. Uhhh, ya por donde va Panto. Eso se viene, bueno porque tiene ATQM. Tengo el BMP-1. Tengo el objeto 906 pero no el BMP-1. Te lo saltaste. Es que yo me quedé el 906 antes cuando era de BR más bajo. Yo le quedé en el BMP-1 cuando estaba debajo del BMP-1. Yo tengo para desbloquear el BMP-1 pero... Yo también tengo el obvio 906. Y el BMP-2, creo que es lo mejor ahí. ¿Están en partida Insta o...? Si. De hecho estoy acá. Ah bueno, yo voy a... ¿Cuánto si...? Estamos los dos. De hecho te estamos esperando y cuando existe que voy entrando... Che Lucky, me va a dar un cierto punto. ¿Dónde está? Ah, vale. No sé qué estoy hablando, Hermes. Estaba preguntando mucho mamá, ¿no? Uy, D. Uy, D. Uy, D. Escuid, escuid, escuid. Ya está por los árboles caídos. XD XD Rampilada XD Loli XD Loli XD XD Loli Polines, chaval. XD Loli Me rompí la casita de creeper. XD 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 El gameplay de Minecraft más triste del mundo. Mucho Minecraft romper. El gameplay más triste. Ah, me rapeé la casita de Chris. Es que yo estoy deprimido. Va cargando una pistola ahí, crack. Me rapeé la casita de Chris. ¿Este cuánto para que capture? Voy a... Voy a poner el rap de Minecraft. Sí, estoy preparando, tengo un minuto. Me están disparando. Sí, me dispararon también. Ay, me disparó. No vi dónde está. Está donde está la nube de la derecha. El humo. Me rasgaron ahí. Sí, la golpeé abajo. Bueno. Este es un rap de Minecraft. Ya. Ya, ya, ya. Ay, esta canción me trae a contar el queso solamente. Ey, ey. Minecraft. 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 Me sabe pa' mirarte ahí en Minecraft. Quien es el mejor que te he visto. No me voy a caerlo. Ay, voy a ir con Minecraft. forest. I'm a pet. No pasa nada. En eso me cuento el rap de aire griego. Y mi eastern aura. ¿Qué 그래? ¿Qué es eso? Lo que quieres ver el rap de你的 restaurants. ¿Es una ingities central deselling problema? No hay mes graves presentes. Creperas. Creperas. Huerta. Oh, me has venido. en eso Roberto de la tercera día en el reticinco al de la tercera día en eso me lo he visto en eso me lo he visto en metal, si en metal, si en metal en metal, en la nada, en eso en eso en eso en eso me lo he visto en el robo de los resucitados se por el Endote Se por el형 se perdas éa se hurts ¡es un nuclear! ¡lo lado! Dime Dios mío este tipo era un genio musical a la mierda mi tema a la mierda Freddy Mercury volve a ser el gen musical del siglo Eso es un trastorno mental enorme. Nace una estrella. Vale hoy, chao. ¿Qué onda? Vale vos. No hay que recordarme a eso. Yo todavía voy saliendo por acá. A la izquierda hay un otro. Y Roberto, que se murió de sobrepeso. Era obeso. Porque era muy obeso. Y se murió de sobrepeso. Eso. Eso, y le quitaron un hueso. Un piquito. Un piquito de metal. Un lagarto gigante. Un lagarto gigante. Y le pego con mi piquito y un cubito. Un lagarto. Un lagarto. Un lagarto. Un lagarto. Incimo lo peor de todo es que se llama Marrecon. Un tipo de bullying que le hicieron se volvió como... Gótico oiga. Oh no no no, gótico. Se volvió como emo. Ah, puta gato. Se volvió como emo y empezó a decir que estaba deprimido y que esas cosas. Que él era... Puta me mato un T-80. Que no sé qué cosa de todo el bullying que le hicieron a ti, eh. Pero después ya... Ya ahora sí está normal. No agarre el nivel. No, creo que... Porque venía con la cabeza rapada diciendo que estaba loquito. Sí, no, ya sé. No sé. No sé. En ese momento. Estaba creepy. Es que estaba muy obeso. ¿Quiere bajar el nivel? ¿Cuánto? Estaba bastante obeso, nene. Bastante obeso. Roberto. Roberto. Que estaba obeso. Y se murió de sobrepeso. ¿Gambo? ¿Gambo está en partida? Te quitaron un hueso. Te invito. ¿Quién más quiere jugar? Mi amigo Roberto. ¿Quiere quitaron un hueso? El Minecraft. 7-0. Vale. Esa canción me trae demasiado recuerdo. Me trae nostalgia cuando yo tenía como 14 años y esa canción era viral. Todo el mundo estaba cantando en el colegio. Todo el mundo en mi colegio estaba cantando en el colegio. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡MICRA! Ataque mi colegio. Y siempre en mi colegio había un par de pibitos que cantaban así. Y los profesores pensaban que tenían retraso mental posta. Y le trajeron a un psicólogo y esas cosas. Y dijeron. ¡Ah, no, no, no! Que era un chiste, que era un chiste. No somos retrasados. Le decían. ¡MICRA! ¡MICRA! 7-0. Ahí está. Ah, 7-7 no. El rojito, rojito. 7-0. Vamos a bajar. Sí, la G-7-0 es mejor. Para que estemos más ahí en pleno. ¡MICRA! 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 Vamos a bajar. ¡MICRA! 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 Sí, bueno, por eso creo que el tipo hizo como 6 rap de Minecraft. O sea, 6 episodios de rap de Minecraft. Haga el Insano, ahora sí. Ah, hizo otro capítulo porque le fue bien. Es porque se hicieron virales esto. Pero el tema es que todo el mundo le hacía bullying. ¡MICRA! ¡MICRA! ¿Por dónde vamos? Es que tú te lo imaginas pasando en el pasillo y ya... ¡MICRA! 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 Es que tiene como un casco de... Un casco de bicicleta y con el pelo saliendo por un costado y los ojos grandes para cualquier lado. Y viene así cantando... ¡MICRA! 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 El tema del verano. El tema del verano. El tema del verano. Ah, no, no. El tema del verano es la salchipapa. Ahí lo pongo. Es que conviene... ¡SALCHIPAP! No, no, no es esa salchipapa. Es otra salchipapa que es peor. ¿Querés ver? ¡MICRA! No, 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 tranquila. Escuchá. Esta salchipapa. Esta salchipapa. Esta salchipapa. Por Leticia Sabater. Ah, ya sé que le... Ya sé que le... No, 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 no. ¡Escúchame, escúchame! ¿Sabes lo que es la salchipapa? Por suerte la tengo un día... El baile hasta el verano. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuántos? No sé Uh, hay un ISC aquí La multa... No le hice nada No le hice nada Están por el castillo Ahí no, la mitad del castillo En la piedra, arriba, en las piedras de arriba por el castillo Por donde está el P-47 Si lo ven Eh, ¿Dónde está C? Creo que ya lo veo La de las piedras de arriba en la casa Ya, ya, ya Creo que la vez Vale, verá Buenas, cubiernos Si, hay que ir No hay que ir Sele No hay que ir Y no hay que ir 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 No alcanzo a capturar 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 No alcanzo a capturar